Hola, soy Francisco Ramírez, gerente de enlaces comunitarios de Fairview Health Services. En Fairview estamos comprometidos con la salud y el bienestar de nuestros vecinos tanto dentro como fuera de los hospitales y clínicas. Fairview está arraigado en nuestra comunidad de modo que sabemos que podemos lograr un gran impacto allí donde las personas viven, trabajan, aprenden, juegan y oran. Los estudios demuestran que el tiempo que alguien pasa visitando un hospital o una clínica sólo representa el 20% de su salud en general. El otro 80% de la salud y el bienestar dependen de otras cosas como por ejemplo los ingresos, la educación, la vivienda y poder obtener alimentos saludables. Estas cosas las denominamos determinantes sociales de la salud. El hecho de que las personas no puedan obtener los recursos que necesitan suele acarrear consecuencias deficientes para la salud. Enfermedades que podrían haber sido evitadas, estrés prolongado y peso corporal poco saludable. Fairview está trabajando con los miembros de la comunidad, las organizaciones locales y los departamentos de salud pública para entender las fortalezas y necesidades de salud de nuestra comunidad. Una de las formas en que lo hacemos es mediante la evaluación de necesidades relacionadas con la salud comunitaria. Cada tres años nos tomamos el tiempo para reunir y examinar información y escuchar. Utilizamos esta información para aprender qué fortalece a la comunidad. También escuchamos lo que dicen las personas acerca de cuáles son las necesidades o problemas principales en los servicios de su zona relacionada con el bienestar. Este año, nuestra evaluación de las necesidades relacionadas con la salud comunitaria se centró en la equidad sanitaria. Nos comunicamos con la comunidad mediante comités, grupos de opinión, encuestas y entrevistas. Recabamos comentarios de las personas de los programas, así como de los socios comunitarios. Escuchamos y aprendimos de personas con una amplia gama de puntos de vista, experiencias y contextos. Nos orgullece compartir que, después de meses de trabajo, nuestra más reciente evaluación de las necesidades relacionadas con la salud comunitaria está completa. De acuerdo con lo que hemos aprendido, identificamos estas prioridades sobre la salud. Transitar por la atención y los recursos y acceder a ellos. Conectividad para la sanación y salud mental. Racismo estructural y barreras a la equidad. Muchas necesidades corresponden a cada una de estas inquietudes. Utilizaremos los comentarios que obtuvimos como ayuda para guiarnos en la creación y expansión de programas y servicios. A continuación, algunos ejemplos de las muchas cosas que hemos escuchado. Transitar por la atención y los recursos y acceder a ellos. Esto lo denominamos como encontrar su camino para la atención y los recursos. Los miembros de la comunidad describieron problemas que van desde una ausencia de confianza en los sistemas de atención médica hasta no poder acceder a los servicios. Algunas razones por las que no pudieron recibir los servicios son las siguientes. No tenían seguro médico, no tenían manera de llegar a la clínica y regresar y tenían temor de lo que costaría. Conectividad para la sanación y salud mental. Esto significa ayudar a las personas a sentirse comunicadas y bien. Aprendimos que las personas quieren una atención de salud mental que encaje a su cultura. Quieren médicos y enfermeros que se parezcan a ellos y de procedencias similares. Aprendimos que muchos miembros de la comunidad se sienten aislados y solos. También que hay muchas personas jóvenes en crisis y que necesitan intervención y atención. Racismo estructural y barreras a la equidad. Aprendimos que la forma en que la sociedad impide que algunas personas puedan acceder a un trabajo o pagar sus cuentas, lo cual representa para ellas una preocupación sobre la obtención de alimentos suficientes y tiene un efecto negativo en su salud. Dado que las palabras tienen significado, también pasamos mucho tiempo hablando con nuestros diversos vecinos y sobre ellos. Algo que escuchamos de la comunidad es que el idioma importa. Sabemos que los determinantes sociales de la salud impactan en algunos grupos más que en otros. Esto significa que necesitamos ver y escuchar las necesidades de las comunidades que suelen ser olvidadas y silenciadas. De acuerdo con lo que hemos escuchado, priorizamos dos poblaciones. Las poblaciones raciales y étnicas que sufren disparidades en cuanto a la salud y las personas en situación de pobreza. Las personas de estos grupos son de todas las edades y viven tanto en el campo como en la ciudad. No solo aprendemos sobre las necesidades más grandes de nuestras comunidades, sino que trabajamos con otros integrantes de la comunidad para entender las mejores maneras de abordarlas. Existen varios programas y servicios que hemos creado como consecuencia de las anteriores evaluaciones de las necesidades relacionadas con la salud comunitaria. Estos programas continúan brindando apoyo a las necesidades comunitarias de salud. Por ejemplo, junto con organizaciones asociadas, nuestro programa de agentes culturales brinda servicio a cinco comunidades culturales. Los agentes culturales son personas que comunican a los miembros de la comunidad con los recursos, brindan apoyo a familias enteras cuando más se necesita y ayudan a los miembros de la comunidad a entender y trabajar con la atención médica. Los agentes utilizan el mismo idioma que las personas con las que hablan y establecen conexiones en organizaciones donde los miembros de la comunidad ya se reúnen, no en el hospital o la clínica. A medida que aprendemos sobre nuevas necesidades comunitarias o aprendemos más sobre las existentes, trabajamos con otras personas de la comunidad para responder. Lo invitamos a participar de nuestros esfuerzos, ya sea prestando servicio en el comité asesor de pacientes o formando parte de un programa de salud para la comunidad. Queremos ser su socio en la mejoría de la salud, no solo de su salud personal, sino la de su familia, sus vecinos y su comunidad. Muchas gracias por su colaboración. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!